El personal técnico del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico informó que 23 de los 26 sensores sísmicos ya fueron conectados, por lo que ya se podrá alertar de un movimiento telúrico proveniente de Guerrero, esto después de que fueron afectados tras el impacto del huracán Otis. También indicaron que se perdió el repetidor El Veledero, cuya antena de televisión y telefonía fue derrumbada, así como la del C-4 de Acapulco, además de dos torres que fungieron como repetidores y que servían como soporte mecánico para paneles solares y antenas de comunicación de enlace de diversos sensores sísmicos. CIRES detalló que restaurar los daños en la obra civil tomará tiempo, pero mantendrán informados del avance. Por la noche del 29 de octubre se indicó que tres sensores sufrieron daños severos, localizados en la región principal donde impactó el huracán, que requerirán trabajos de obra civil y comunicaciones. Gracias por ver el video.